Vamos a ver el unísono, segunda menor, segunda mayor, tercera menor, tercera mayor, cuarta justa, cuarta aumentada o quinta disminuida, quinta justa, quinta aumentada o sexta menor, sexta mayor, séptima menor, séptima mayor y su octava. Hola, ¿qué tal amigos músicos y melómanos? Mi nombre es Alberto Espinosa y el día de hoy vamos a hablar sobre los intervalos musicales. ¿Qué son los intervalos musicales? El concepto se define como la distancia que existe entre una nota y otra o entre su altura, la altura de una nota y otra. Esta puede ser de manera ascendente, de manera descendente, sonando al mismo tiempo como armonía. ¿Para qué nos sirven los intervalos musicales? Los intervalos musicales los encontramos básicamente toda la música que conocemos, que escuchamos día a día y nos sirve para hacer escalas, para realizar arreglos musicales y hasta algo tan simple como formar acordes, saber cómo se forma un acorde con sólo conocer su nomenclatura. Con esto puedes saber cómo se forma un acorde tan simple como un... Un acorde de quinta, también conocido como power chords, hasta un do mayor, por ejemplo, o algo ya más rebuscado, que podría ser algo así como un mi bemol siete, novena bemol, trecena bemol o mit cinco. Bueno, para empezar, los intervalos tienen dos características, la cantidad y la cualidad. Ok, la cantidad la vamos a ver como si fuera el nombre del intervalo y la cualidad como si fuera su apellido. Vámonos con la cantidad. La cantidad, que es el nombre del intervalo, puede ser unísono, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, etc. Si vamos de la tónica o unísono a la octava, esos son los intervalos simples. Todo lo que se pasa de la octava son los intervalos compuestos y eso los vamos a dejar para otro video o para otra sección. Como lo vamos a aplicar es pensando en los nombres de las notas. Si hablamos de do, vamos a pensar que do es el unísono. La nota que sigue, el nombre de nota que sigue es re. Esa sería nuestra segunda. El nombre de nota que sigue es mi, sería la tercera. El que sigue es fa, sería su cuarta, sol, quinta, la, sexta, si, la séptima y por último do, la octava. Si esto lo aplicamos en cualquier otra tonalidad, en si, en mi bemol, en fa, olvidémonos de los sostenidos de los bemoles. Hay que enfocarnos en los nombres de las notas sin sostenidos ni bemoles, que son do, re, mi, fa, sol, la, si, etc. Entonces si empezamos por ejemplo en re, veríamos que re es el unísono, mi sería una segunda, fa sería la tercera, sol la cuarta, la la quinta, si la sexta, do la séptima y re sería la octava. Ese es el nombre y es la cantidad dentro de un intervalo. Ahora vámonos a la cualidad. La cualidad la vemos como si fuera su apellido y esta puede ser mayor, menor, aumentada, disminuida o justa. Ok, ya sabemos entonces que los intervalos tienen su nombre y apellido, que son la cantidad y la cualidad. Vamos a enfocarnos en ciertos intervalos porque son los que más utilizamos realmente. Vamos a ver el unísono, segunda menor, segunda mayor, tercera menor, tercera mayor, cuarta justa, cuarta aumentada o quinta disminuida, quinta justa, quinta aumentada o sexta menor, sexta mayor, séptima menor, séptima mayor y su octava. Esos son conocidos como intervalos simples. Recuerda que los que se pasan de la octava se vuelven intervalos compuestos y los veremos después. Vámonos al piano para ir conociéndolos. Si partimos de la nota do, esta nota do, al volver a tocarla una vez tras otra, estás haciendo un unísono. Estás tocando exactamente la misma nota dentro de la misma octava. ¡Pues sí, güey! ¡No mames! Si a partir de este do, que es nuestro punto de partida, nuestro cero, avanzamos un semitono, tenemos este do sostenido o re bemol. A un semitono de distancia se encuentra la segunda menor, pero ¿recuerdas que dijimos que tenían nombre y apellido? Enfoquémonos en el nombre. Si estamos hablando de la segunda menor, es el segundo nombre que tenemos que pensar a partir de do, olvidándonos de bemoles y olvidándonos de sostenidos. Entonces, si do es el primer nombre, el segundo nombre debe ser la nota que sigue, que es re. No podemos hablar de esta nota como un do sostenido, tenemos que hablar de ella como un re bemol. Entonces, re bemol es la segunda menor de do. Si avanzamos otro pasito, re sería la segunda mayor de do. Entonces, la segunda menor está a un semitono. La segunda mayor está a dos semitonos o un tono completo a partir de la tónica. Si avanzamos otro pasito y llegamos a esta que es re sostenido o mi bemol, pasa lo mismo. Si habláramos de re sostenido, estaríamos hablando de una segunda aumentada. ¡Qué bueno! Es correcto. Pero recuerda que no está entre los intervalos que dijimos que íbamos a mencionar. Tenemos que pensar más bien en qué es la tercera menor. Y si es la tercera, el tercer nombre es mi. Entonces, se tiene que llamar mi bemol, esta tercera menor. Y su tercera mayor sería un pasito adelante, un mi, a cuatro semitonos de la tónica o dos tonos. Seguimos, hacia adelante otro pasito y llegamos a fa. Este fa sería la cuarta justa. Te preguntarás por qué se llaman justas. Las justas también se las llaman perfectas y es porque son las que causan menos disonancias. Tienen un sonido más agradable al oído cuando brincas de una a otra. O incluso cuando las tocas las dos al mismo tiempo, tienen un sonido más agradable. Por eso les llaman justas o perfectas. Volviendo a esto, quedamos que el fa es la cuarta justa. Si te fijas, está a cinco semitonos o dos tonos y medio a partir de la tónica. Seguimos adelante. Un semitono más, estaríamos hablando de fa sostenido como cuarta aumentada o sol bemol, pero ya hablaríamos de la quinta disminuida. Recuerda que el nombre de sol es la quinta nota a partir de do. Do, re, mi, fa, sol. Entonces, sol bemol sería su quinta disminuida. Fa sostenido sería cuarta aumentada. Si seguimos un paso adelante, llegamos a sol, la quinta justa, seguimos hablando de la quinta nota a partir de do. Si avanzamos un pasito más, estamos en sol sostenido, que se vuelve la quinta aumentada. Pero si hablamos de la bemol, estamos hablando de la sexta menor. Por eso dijimos que hablábamos de quinta aumentada o sexta menor. Si avanzamos un pasito más, ya estamos en la, y esta es la sexta mayor. ¿Recuerdas? Si es el sexto nombre. Do, re, mi, fa, sol, la. Si avanzamos un pasito más, ya estamos en si bemol. No la sostenido. No estamos hablando de sexta aumentada, no estaba entre los nombres que dijimos. Entonces, hablamos de si bemol como séptima menor. Un pasito más adelante, ya estamos en si, que es la séptima mayor a once semitonos de donde empezamos. Y por último, a doce semitonos, o seis tonos completos, está la octava, do. Es el mismo nombre, do y do, pero estamos una octava arriba, a una octava de distancia. Tienen que recordar que es muy importante respetar el nombre del intervalo, el nombre y su apellido. Vamos a hacerlo en otro tono, para que vean cómo puede esto variar, y cómo nos pueden empezar a salir notas un poquito más raras, o que a lo mejor muchos no conocían, pero esto es por respetar el nombre y el apellido. Vámonos con mi bemol. Mi bemol ahora vamos a pensar que esa es la tónica. Si vuelvo a tocar mi bemol, estoy tocando un unísono, ¿ok? Si de aquí avanzamos un pasito, ya estamos en mi. Pero el primer nombre es mi, entonces recuerden que si queremos hablar de la segunda menor, no se puede llamar igual, tiene que ser el nombre que sigue de mi. Olvidemos bemoles. Mi es la tónica, fa sería la segunda, sol tercera, la cuarta, si, quinta, do. O, sexta, re, séptima y mi otra es la octava. Entonces, tenemos que respetar esos nombres. Volvemos acá. Entonces, mi bemol, que damos que es la tónica, si avanzamos un pasito, hablamos de fa bemol, no de mi. De fa bemol, para poder estar hablando de la segunda menor. Un pasito más adelante, ya estamos en fa natural, que es la segunda mayor. Un pasito arriba, ya es sol bemol. No fa sostenido, no la segunda aumentada, sino la tercera menor, que es sol bemol. Un pasito arriba, sol natural, que se vuelve la tercera mayor. Un pasito arriba, ya estamos en la bemol, que es la cuarta justa. Luego sigue la, que es la cuarta aumentada. O, para pensar en la quinta disminuida, ya no se puede llamar la, se tiene que llamar si. Mi, fa, sol, la, si. Se tiene que llamar si doble bemol. Sí, es un si doble bemol, igual que la nota la, pero si hablamos de la quinta disminuida de mi bemol, tiene que ser si doble bemol. La quinta justa, un pasito arriba, sería si bemol. La quinta aumentada, ahora sí sería un si natural. Pero si hablamos de la sexta menor, entonces sería un do bemol. La misma nota, pero es un do bemol. Si avanzamos un semitono más, ya estamos en la sexta mayor, que es un do natural. Un semitono más, ya estamos en re bemol, y estamos hablando de la séptima menor. A diez semitonos de donde empezamos. Un semitono más, ya estamos a once semitonos de donde empezamos, y hablamos de la séptima mayor, que es... re natural. Y por último, un semitono más, llegamos a mi bemol, nuestra octava. Mismo nombre de la nota, pero una octava arriba. Así como hicimos prueba con estas dos tonalidades, do y mi bemol, puedes hacer las pruebas con todas las demás tonalidades. Creo que ahorita ya fue bastante en el video, como para que te explote la cabeza de tanta información. Analízala, revísala, escríbelo las veces que quieras, chécalo con tu piano, con tu guitarra, y acostúmbrate a los nombres y apellidos. Si te gustó el video, compártelo por favor, suscríbete, toca la campanita, dale like, y créeme que eso me anima y me ayuda mucho a seguir haciendo este contenido. Espero te sirva. Cualquier comentario, cualquier duda, sugerencia para otros videos, la caja de comentarios está abierta. Te espero para el próximo video. Nos vemos muy pronto. Chao.